Siempre al frente, nunca iré atrás A la gente, vamos a impresionar No hay espacio para errar Tan perfectas, cada día pues Las dos somos perfectas, lo obvio no se demuestra Sobrepasamos la espera Ser la real, real, real y original Debe ser lo que te gusta hacer Trabajar sin parar Ser así, perfecto, perfecto y real Real y original Real y original Real y original Perfecta, perfecta y real Real y original Hey, hey Perfecta, perfecta y real Real y original Hey 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 Las dos somos perfectas, lo obvio no se demuestra Tendrás más en la espera Ser la real, 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 real y original Debe ser lo que te gusta hacer Trabajar sin parar Ser así, perfecta, perfecta y real Se así, perfecta, perfecta y real Tendrás más en la espera Tendrás más en la espera Tendrás más en la espera Gracias.